Cada vez que inicio, me parece. Así que cuidado con eso. Ahí aparezco en vivo. ¡Bue! ¿Yo qué hice? Sí, un pana... un pana bueno. Necesito que los que vayan entrando a la transmisión, repórtense con sus Gimmertax. ¡Día! Copiar vínculo. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Y ahí, Newbie, ¿verdad? Está el Nico de M. A ver, ¿se pueden ir reportando ahí con sus Gimmertax, los jugadores? ¡Día! A ver... ¡Qué frané me! Ah, ¿por qué escribía en su propio stream? ¡Re autista! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué bajón? What the fuck? Ok. Tomachín, ¿le decís a los panas ahí que entren al stream? ¿Quiénes están ahí? Lexi, Dylan, Icaros... Bueno, Icaros no sé si les falta. Cabure, los que están en el torneo, básicamente. Sí, pueden entrar y ya pueden escribir sus Gimmertax ahí para confirmar que están escuchándome. Es que es un M. No, ustedes están acá. Día. Si quieren hacerlo, si quieren reportarse... Y tiene los dos el audio incluido, ¿no? ¿Está verificado eso? Ok. Tomachín, me puedes... Ahí va, Z-Tylan entró al chat. Nice. Ok. ¿Quieren proceder a hacer la muteación? Así no se escuchan ruidos de fondo. Buah, dicen que ven gris al audio. Bueno, está, pues... Se escucha... El caniche ese, hola. Buenardo. Tomachín dice, Wolf, andame un saludo hermoso. Hola, por el caniche. Ahí está, amigo. Listo. Ok. Puta que te parió, Wolf. ¿Cómo te odio? Bueno, muchachos. Antes de arrancar, un anuncio importante para todos los panas de Giro y de Bots. No sé si ustedes han estado atentos a lo que yo he estado posteando. No sé si ustedes han estado atentos a lo que yo he estado posteando en mi WhatsApp, al menos lo que me tienen agregaditos ahí. Pero hace ya creo que un par de semanas, yo posteé algo con una foto de un fuego, en la cual decía, la alianza se hace más grande. Y bueno, compañeros, ¿qué quieren que les diga? Hay dos personas particulares entre todos ustedes, que han estado creciendo mucho últimamente, tanto en lo que es destaque individual como grupal. Y que han sabido mejorar mucho y, sobre todo, lo más importante han tenido esta filosofía de querer mejorar constantemente. Que eso es lo que hace realmente un espíritu ambicioso y con ganas de progresar, prosperar y ser cada día mejor. Así que bueno, como... sí, me encanta. Sorteamos a ver quién de Giro entra a Gost... No, lo hacía al azar. César, bienvenido. No, a ver, compañeros, acá presentes con casi toda la junta formadora de Gost, es decir, Huaco y Wolf. Ahí pueden hablar, culiadas. Vos sí. Ahí está, Wolf ahí, emocionado, como se puede apreciar. Bien. Compañeros. Sacás un papelito vos, si querés, adelante. ¿Cómo era, compañero? No, pará, pará, pará. No, ¿me podés dejar a mí? ¿Te corto un toque? Compañeros queridos de toda mi vida, compañeros de Giro. Tengo que decir que hay... Tiene una A en el nombre. Dos compañeros de ustedes... Bué. Tengo que decir que hay... Dos personas entre ustedes que van a abandonar la red para progresar y pasar a la red de Gots Alliance. Y compañeros, vamos a decirles que los dos jugadores de Giro que van a pasar a la red de Gots Alliance a partir de ahora son los jugadores Z Dylan y Ryuga in Fury. Así que compañeros, bienvenidos a la familia, bienvenidos a Gots Alliance, acá como pueden apreciar, acá tengo las invitaciones, empiezo con el guasón bebé de... No, no puedo apreciar, no sé cuál está más duro. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá, acá tenemos a verte un par de Gimertag Z Dylan, invitar a la red Gots Alliance, sí o no? Sí o no? Yo creo que sí. ¿Lo invitamos o no lo invitamos? Exactamente. Z Dylan, invitado a la red. Uno para sí, dos para no. Ryuga in Fury, invitado a la red. Compañeros, oficialmente sean bienvenidos a la red de Gots Alliance antes de comenzar el torneíto. Un regalito que queríamos hacerle hace mucho año, regalo de Navidad, de fin de año. Y ojo, regalo que se ganaron, ojo, por su esfuerzo y por su dedicación, los dos. Congratulations. Parabéns, manitos verdes. Ando a buscar el cosito del Super Smash, sabés que siempre conocí eso, me gusta decir eso. A ver, en cambio que tenemos a, está el pala de Mauri por ahí en línea. Sí, 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 y spamiendo invitaciones. Invítelo, invítelo. Ahí estamos con los cuatro miembros fundadores. Bueno amigo, tanta formalidad ya me quedo. Ahí está el Mauri, qué onda Mauri. Chileno. Todo bien. Bueno Chileno, primero, opinión del torneo de ahora. Oh, qué bueno. Tengo que comenzar con algo lindo, piñón. Estuvo bueno mientras duró. Sí. Quiero agradecer a Z-Wolf. Yo quiero agradecer a Z-Wolf. Me van a ganar en Crave, también en Carve. Yo voy a perder. Mauri, ponete en modo taco y decís que seas gentil. Chau. Voy a empezar a hacer la difusión de esto en redes de ARD Influencer. No, mentira. Poder ARD Influencer pasaron, ya no existen. Bué, re gilera. Che, ¿cómo que por sus sobornos? ¿Quién te pasó plata, Frank, que no nos diste? Es verdad. Bueno, Mauri, te digo, pasó plata. No sé, nosotros dos no, Wolf, tradicional. No, pero me están diciendo ahí que pasaron a Gotts los dos, estos. Porque los sobornaron. Investigación afondó, listo, Frank. Paganos y dejamos pasar todo. No, no, no. Inspección de peón. No, 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 no. Inspección de Tula. No. ¿Puedo copiar el link? Estoy todo muy bolico. Ahí está. Everyone. Ok, basta. 1 vs 1. Tournament. For Gotts and Heroes. Conchas, madre que no me copió ni la cara F Copiar enlace Igual no es tan complicado Pero bueno Pero estás muy duro Sí, sí, estoy muy duro ¿Para qué vamos a ir? Claramente sí Bueno, ¿tú entonces vas ahí espequeando duelo tras duelo o cómo? Ajá, ¿correcto? Bueno, entonces me da tiempo para comer ¿Qué va a empezar? Mira la tarda de flaco Ay, boludo, no tenés ni idea cuando me pasan estas cosas Imagínate una vida No sé, igual defiende el mal Sí, por eso Defiende Aunque no tenía nada que ver, pues bueno Ok, ahí va Ahí tengo todo preparadito Todo fachero Ok Rudo mamado Entonces tenemos en primera instancia Los primeros dos compañeros ¿Quiénes eran, boludo? Kabure contra Tommy Kabure contra Tommy Los dos están en línea Vale Lindo duelo Lindo duelo, lindo duelo ¿Alguno quiere hacer la observación conmigo? Yo Uy, uy, invite, invite A ver, me interesa ver los titanes I am feliz, dice el Z, titán Imaginé algo que yo tenía que imaginar Pero bueno Calvo gritando De la emoción Calvo gritando Macaco calvo ¿Qué? No me preguntes por qué ¿Quién es? Kabure y Tommy Entonces PVP Colonia 20 puntos 10 minutos Sin potenciadores Muy bien Ahí les mandé invitación Ahí, Joaco Wolf No sé si alguno quiere entrar Están ahí Y ya tenemos a Kabure Nos falta el pana Tommy El Tommy pana No Yo espero Espero que los de God Sigero tengan todas la placa Ahí estamos God, Sigero Están Kabure Y Tommy K Que van a jugar ahora Bien Wolfos no entras, ¿no? Sí, todo corría Vamos a ver hasta donde los damos Ok, dale, Piedra Bueno, ¿están de espectador, muchachos? Sí Kabure Es Kabure Juego con Maury Excelente Sí, sí, estoy de espectador Lo podés ver en el stream Hijo de puta Bué Ok Vamos a arrancar entonces Amigo Ok, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo arranca esto Esto es eliminatoria simple Recordemos Así que Jugador que pierde Jugador que se va para casa Tenemos Primero 1v1 de Carr Luego tenemos el 1v1 de Utep Y por último El 1v1 de Kraber Son 11 jugadores los que están en este torneo Va a ser con triple finalista Es un modelo Que se me ocurrió a mí Viste que yo siempre intento hacer cosas faloperas Bueno, ahí estoy yo Tenemos a Kabure y a Tommy K Vamos a pequear al Tommy Vamos a ver qué tal Lindo, mapa, mapa clásico para jugar Los 1v1s Así que Bastante piola Muy lindo comienzo Por parte de Tommy K Un claro dominio de De mapa Kabure se dejó Un poquitito ahí Kabure se dejó morir ahí Cubre Tommy Mala posición de Tommy Tiene que Retomar la altura ahí Un poquito Muy bien Uy, uy, uy Se pone nervioso Los nervios como pegan Los nervios como pegan Tommy se empieza a chocar con todo Ay, Kabure Casi que no lo mata Kabure Casi, casi que no lo mata Kabure Cuidadito con eso 2 a 1 Ahora va tomando la delantera El uruguayo Kabure Entonces Gods vs. Hero Señores En este caso Uh Rico Steam Del Tommy ahí Hay bastantes restricciones Para este torneo Vale aclarar Cuantos puntos son el 1v1 Son 20 puntos 10 minutos Lo más probable Es que termine por Puntuación Antes que por Por tiempo Uff Solo Tracking de Kabure Mucho más lindo Ver estos mapas Aunque sea Mucho más larga Las trayectorias Los jugadores Casi siempre se encuentran Y es mucho más llevadero Estos mapas De Life Fire Se me Medio raro No me convence Para 1v1 Uh Cuidado el Tommy Le agarró el gustito ahí Acaba de remontar 4 a 3 va por ahora Están bastante pegaditos En los resultados Ah no Ahora que se ascendió Tommy El que parecía Que estaba más duro Que Tommy dejó De jugar una bocha De tiempo Vos dejó una bocha De jugar Así ola Igual estuvo practicando Un poquitito Pero no hay que relajarse Puede no burlarse Cuando pierda 20 a 0 yo Contra aquí va Alexis Sí vuelo Sí vuelo Contra nina Uh Interesante Uh Para el Tommy Buen parkour del Tommy Igual Nilo está Última vez que está Retrae No hay que dejar de lado Así que No hay que ser ¿Qué? Ah Verdad que está En coso Ah Es verdad Boludo Que Lexi Fuck Yo he pensado Justear todo en Brasil Me hubiera olvidado Lexi Ah bueno Bueno Tampoco Tampoco Te goce Bueno Ahora con los 2 segundos Bien Bien No hay que campear Recuerden que hay una regla de campeo De 2 segundos Está más acotada Ya que bueno Es un torneo interno de panas No podemos dar el lujo De poner 2 segundos Así que son 2 segundos de campeo No se puede trepar la torre O sea la torre se puede trepar Hasta la mitad Que es Así lo ven en vista aérea Es más o menos Hasta las líneas Dos líneas blancas Que tiene la torre ahí Más que eso No se puede exceder No se puede escalar la antena Son 2 segundos No se puede huir Cuando queda poco tiempo Para ganar la partida Hay que enfrentarse No hay que ser cagones Este primer doble Es solamente car Solamente estimulante Solamente estrella de fuego Y electro granadas Sin planeador Bueno pues A jugar como hombres Como machos Esas son las reglas Reglas de machos Uy el Tommy Uy el Tommy Que se choca cada vez más Con las paredes Cuidado Tommy Acabó de lograr remontarlo Después de un montón De tiempo Mucho estimulante Por parte de Tommy No le digo ban Porque no es bañable Pero bueno No mentira 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 Ah Paréntesis Está también bañado El La car sin mira Porque bueno Es de maricón La car sin mira también Quiero que lo sepan Por eso está Aprovechando bastante La mira Tommy Que hay ahí Como se puede apreciar Uy Mala decisión de Tommy Ahí Quedó muy encerrado Igual Sí Prefiero Prefiero que sea Un holográfico Apuntando Antes que una car sin mira Yo al menos Prefiero Personalmente Yo ya voy diciendo GG Fue un buen torneo Me despido Dice el Lexi Podés ir calentando Si querés Lexi Un poquito Y calentando ahí Las patas No hay ningún Un problema Uy Empezó a tomar distancia Cabure Cuidado El Tommy Intenta hacer Intenta sorprender Por una ventana Está haciendo algo De tiempo Se queda en la cama Sí Puede ser pa Que hace Tommy Como observando Todos intrigados Y retoma Un poco posición Uy Le agarró mala posición Acabure Echale Que me larga a llover La puta ¿Vos está? Literal Así en calor Boludo Vamos a inspecter A Tommy Apreciando el ambiente Tiro Tiro una info ahí Si alguien quiere Si alguien quiere Practicar conmigo Yo estoy disponible Voy casi De los últimos Si No hay alguno Quiere practicar Está el Z-Wolf Ahí Para práctica Como pueden escuchar Señores Aprovechenlo Tommy está haciendo Como tiempo Aunque sabe Que está perdiendo Nadie se sabe Por qué Pero Se ve que le sirve Cabure se desespera Un poco Así que en ese sentido Puede ser efectivo ¿Qué fue eso amigo? Le fundió el cráneo Yo no entendí nada Me da mucha paja Tommy Es verdad Se ve la torre Yo nunca había visto Que se veía la torre De Colonia Atrás de ese reflejo Qué flasher O para los espectadores Aprendan algo nuevo Yo también aprendí Algo nuevo hoy Tommy clava Mira No puede Tommy No llega a recular No llega a retroceder Tres puntos de diferencia A favor de Cabure Hasta el momento Recuerda Este es el primer modo de juego El siguiente va a ser El de UTEP Hay que ver qué tal Sale el de UTEP Y recuerden Que es eliminatoria simple Sin revancha Por lo cual Si Tommy llega a perder Ahora el de pilotos Y pierde el de UTEP No se juega el de Krabber Se pasa automáticamente A la siguiente fase Importanci Importanci Ah recuerden También hay un premio Ahí Un premio saladito De tres mil pesos argentinos Tenemos premio En 100 reais Hay un premio de 20 dólares Wey Trilingüe Pana Ya fue De nazi Si son 100 reales De premio 20 dólares O Tres mil pesos argentinos Moneda super devaluada Be like Pero bueno Diferencia de dos Está super remontable todavía Y quedan dos minutos de juego El pana tiene tiempo todavía Uh Ese rifle de cargas Que le rozó Le rozó Le rozó Vale el rifle de cargas Vale aclarar eso también Es importante Uh Muy bien Caboré Y Tommy Se perjudicó demasiado El aim Chocándose con esas paredes A mi criterio Uy Tommy Uy Tommy Tommy está muy mal posicionado Caboré sabe tomar muy bien la ventaja Y cuatro puntos de ventaja Un minuto 20 Se complica Se oscurece el panorama Para Tommy K Uy Cinco puntos de diferencia Amigo Se ve heavy Se ve heavy Uh Ok Para Mauri Se le cortó la luz O desapareció Quien sabe Mauri hizo la batiseñal Se ve que se murió Ah A mitad del Mauri What Se puso en line de la nada Y Se volvió a subir Acá está Excelente Ahí mete el panorama Mauri 30 segundos señores Esto apunta Que este primer punto Va a ir para Caboré No lo escucho No lo estoy sintiendo Oh what the fuck Ya ha rendido Tommy Caboré le saca 6 puntos Y la victoria es para Caboré Primer modo de juego Excelente Excelente Mauri te caíste del juego O te saliste Me caí Porque ahora sale el deute Ah ok Entras o te quedas por ahí Me invitas Please Ok Sale último titán en pie Ahora Mapa ciudad Recuerden que está la regla de batería de caballeros Lo que significa que no se pueden hacer daño hasta que cada uno tome y absorba su batería Hasta que chupe su propia batería Después ahí se pueden empezar a dañar Y también está la regla No me acuerdo No sé cómo se haría la traducción en español Pero bueno Básicamente la regla consiste en que si ganas Uy Pueden despectar Mauri Sí Que si ganas Con el titán No puedes volverlo a utilizar Es importante eso Si ganas con el titán en una ronda No lo puedes volverlo a utilizar Así que básicamente Para ganar Tienes que ganar con 3 titanes Diferentes Lo cual ahora hay mucho más juego Y Y da mucho más Mucho más tensión What the fuck Con la tele esa ¿Qué dice el Tomachin? Yo lo entiendo ¿Qué onda? ¿Quién ganó el torneo? O sea, el duelo de pilotos ¿Quién ganó el torneo? Pasaban 15 minutos yo terminaba el torneo Lo ganó Kabure 19 a 13 Estuvo muy peleada al principio Y Le sacó una ventaja mayor después Ah, sí Le decía Tomachin por lo de Colonia Hay una tele ¿Viste dónde está la cama esa doble en Colonia, Walsh? Sí Hay una tele enfrente, Walsh Si mirás a la tele Te refleja la torre de Colonia Ah, igual pasa con todo eso Pasa con los charcos de agua Que hay en el mapa También Vos mirás así Te refleja cualquier parte La parte medio Cosas de un juego bien hecho Recuerden batería de caballeros Ambos tienen derecho A tomar sus baterías Uy Tenemos Ah, ahí está Por una parte Al Tommy Con Tone Sin su kit de último gitano en pie Peligroso eso Kabure también está con Tone Uh Tone Betón Interesante ¿Juega con doble marca Kabure? ¿Puede ser? Eh Creo que sí No sé si doble marca Uy, está toda la salva a Tommy Muy potente No sé si doble marca O la de crítico Sí, creo que es la de crítico Ah, no Doble marca Doble marca Interesante Doble marca Y misiles ampliados Son los kits más rotos de Tone Cambien mi mente De a El Kabure empieza a apoyar por izquierda al Tommy No damos cuenta Ambos ponen sus escudos Tommy no tiene chance De hacer daño por área Esa es la ventaja que tiene Kabure Es que pone el escudo Tira un solo 40 milímetros Tira las cosas de marcas Y ya lo tiene Uh, buena esquivación O sea Buen esquivamiento Por parte de Tommy Uh, uh, uh Venga ahí Kabure también esquivó un par Sí, sí Le va a promisar One, one de Tom Ahí Tommy Ahí Tommy Ahí Tommy Pueden tomar baterías nuevamente Si así lo desean los jugadores Eso vale aclarar Tetón, betón Uh, muy inteligente Kabure para tirar las marcas Uh, ya tiene núcleo Corre negro Corre negro Uy Tommy Uy, cerró una buena parte del núcleo Igual Kabure Igual Toma Chin ya está en estado perdido No complicado el pana Vacía el núcleo Está re crazy Uh, le conectó todo amigo Le conectó todo Lo dejó perdido Kabure Kabure está mal posicionado Guarda que tiene la salva Tommy ¿Qué? ¿Lo puede hacer? Lo hizo Tommy Amigo ¿Cómo conectó todo ese? ¿Conectó todo el núcleo del enfermo? Sí Ok, Toma Chin ya tiene quemado el Tone No lo puedo usar más Interesante Un ojete tiene Toma Chin Ok, vamos a ver que va Toma Chin ahora Que acaba de quemar su Tone Uh, ¿qué tenemos por ahí, Mauri? North Star Uh, North Star me North Star Hola Ese espejito otra vez La cagada Tremendo Toma Chin se para para escribir Hice pura habilidad Pongo en respuesta al mensaje De que tenía ojete Bien, ahí partidos Ya se pueden dañar Ambos titanes Esto es Duelo de precisión Muchachos Kabure Parece que Estará intentando Un flanqueo por izquierda O al menos eso es lo que Duce Toma Chin Ahí lo tenemos Guarda que tiene disparo cargado Kabure Tommy no Se come un tiro Tommy K Está sin escudo ya Uy, Tommy Puyea recargando Más la decisión Ahí Kabure Tiene Tiene La famosa pared Para piquear Ahí Tommy no tiene ángulo Para tirar su tiro Mira Está jugando mucho más pasivo Tommy Kabure Parece que quiere presionarle Esperando la batería Ay, Tommy Se tardó demasiado Tommy Muy jugado Me hace como Dos tiros Antes de ponerse la batería Demasiado jugado Pero parece que Va por la otra El comelón Puede ser Pa Se derra el tiro Kabure sigue Fuleado Él pega el primer tiro Toma Chin Ya Toma Chin Acaba de perder Una barra Se va a arriesgar Por eso Opa Cuidado que se arriesga Ay, Toma Chin Ay, Toma Chin Ay, Toma Chin Está muy loco Ay, no No está muy loco Toma Chin No puede estar tan loco No puede estar re mal de la cabeza Está una barra Toma Chin Pero ya de tener núcleo Igual que Kabure No conecta su tiro Toma Chin Está una barra Kabure sigue a 3 No lo ve haciendo la volación Se quiere piquear Uh, muy limpio tiro de Toma Chin Ahí Muy bien por él Tiene que pullearle ahora Toma Chin Está Uff Aprovechó muy bien esa marca Kabure Muy consistente El aim de Kabure Hay que decirlo Es como un tiro Uh, porro Tira núcleo desesperado Toma Chin Kabure tiene que correr No quedar en estado perdido Lo está haciendo bastante bien Kabure Toma Chin tiene que pullearle ahora Toma Chin quiere volar en el medio del bosque No puede hacerlo Uh, guarda, guarda Que lo dejó bastante tocado Tiene que dejarlo perdido Uh, casi Tiene que zafar, no zafa del núcleo de Kabure Pero estuvo bastante cerca A pesar de haber tenido bastante ventaja de vida Kabure no lo supo aprovechar del todo Pero continuó ganando De todas formas Toma Chin tiene baneado el Town Kabure tiene baneado el North Star Me justo ahorran los dos titanes Que los duelos hacen más largos Bueno Tremendo Vamos a ver si no hacen triple espejito De casualidad Toma Chin puede repetir North Star si quiere Kabure puede usar Town si así lo desea El resto de titanes todos disponibles Tom y K va de Ion UF Que esto va a ser un juego mental tremendo Va a ser que el Town puede controlar totalmente El Ion igual Es cosa de saber ocuparlo Es correcto Es así Es así incluso con Legion Te diría Legion v Ion Incluso así Si sabes controlarlo bien Interesante Ahí tiró la doble marca No tiene nada para hacer Tommy Acaba de comerse La marca No No se la comió Ahora si Está todo el escudo Kabure que no aprovecha el juego mental del todo Todo depende del juego mental de Kabure Y la capacidad para saltar las salvas En el momento exacto amigo Va a pasar por eso Si Kabure tiene un buen posicionamiento Si 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 Ya tiene otra salva Kabure Otra Otro sonar Dios mío Jugando muy pasivo los dos Te voy a mimir Me despiertan cuando termine esto Por favor Muchas gracias Vamos a ver al Town de Kabure Llega a marcarlo al Ion Muy buen timing de Tomachin Para bloquear la salva de Town Que está ganando Tomachin Básicamente Pero es puro desgaste Solo una paja Genki Hacerse Mierda Hay Tomachin La dormió un poquitito con esa salva Kabure que empieza a pullear un poco lentamente Podría hacer uso de su escudo Si lo tiene Muy bien Capaz podría haber apostado a pullear Y poner el escudo donde está ahora Hubiese sido más efectivo Uy Tomachin que comió bastante daño ahí Por no llegar a bloquear a tiempo Es que igual era difícil Bloquear cuando tenía el rayo puesto Es que si Justamente Tiene como un cooldown ahí De la oligua Uy Tomachin Esa salva Puede ser la derrota Cuidado que dejaste esto A ver quien queda con menos vida ahí Tomachin que hace doble Uy Uy pero los dos están muy tocados amigo No que hizo No que hizo No Si comió el rayito de Tomachin De costadito 2 a 1 Cuidado que Tommy está ganando el ultep amigo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Están jugando muy pasivo los dos igual Pero más que nada Tomachin Con todas las titanes que usan Jugan muy pasivo Así que Tomachin No puede usar Ni Tone Ni Aion Kabure no puede usar Northstar Vamos a ver si Kabure sigue Con su main Que es el Tone O cambiará Quien sabe Creo que sirve una buena Que Tomachin ya no puede usar De vuelta los Uff Legion Uff Muy bien Muy bien Acá Kabure tiene las de ganar Si le toma Además Con el juego pasivo Que tiene Tomachin Creo que se le puede complicar Demasiado a Tomachin No sabría decírtelo Tommy que baja por la batería Recordemos que Kabure no puede hacer daño Todavía Hasta que llegue al titán Y tome la batería Ahora si Ya lo tiene marcado Voy a ir ahí con el escudo De Legion Uff Eso no va bien Además que los mails De Tomachin Son de toda la vida Fueron Tone y Ion Yo no sé con qué va a ser el tercero Si va a ser con Legion Yo no sé cuál es el que mejor maneja después Nunca lo he visto con otros Juega a bloquear salvas por ahora Inspirando un piqueo malo de Kabure Mal posicionamiento del Legion Se come toda la salva de corrido No llega a conectar el Power Shot Bloquea la segunda salva Muy bien por Tommy que hay ahí Ahora le va a tirar el sonar seguramente Kabure Si es que lo tiene Me estoy poniendo la pared A ver si lo se dañe Guarda a Kabure que se regaló bastante Se come otra salva Tomachin Tomachin está corriendo Se oculta detrás de la paredcita Kabure tiene ángulo para darle Increíble Kabure Ahí tendría que haber tirado el Power Shot Para la derecha Pero no lo hizo Tomachin Lo tiene marcado Kabure Otra salva que se come Tomachin Se complica Tomachin Cuidado Kabure que estaba mirando puente Eso es muy clave para Tom compañeros Muy clave para Tom Dominar puente En 1v1 Uh Timing perfecto Timing perfecto De Kabure para ese escudo Ya tiene sonar Tira salva Y perdido Tomikei Le vacía núcleo por derecha Ejecta 2 a 2 Si gana Kabure Tomachin queda eliminado el torneo Si gana Tomachin Se van a la revancha de Krabber Cuidado, cuidado Y Kabure ya no puede usar sus dos mains Que son North Star y Tone Y Tomachin no puede usar Ion y Tone Que son sus dos mains también Así que vamos a ver con qué titán van a jugar ambos Tienen que pensar muy bien Que titanes tienen probabilidad de usar el otro Y en base a eso sacar un buen análisis Y ver que les conviene usar Si Tomachin fue inteligente Uh No sé si fue inteligente Ah sí, sí Parece que sí ¿Con qué titán va Kabure? Monarch Monarch Uh Este juego de piqueo va a estar muy interesante ¿Ion? No, Ion Juega a recular el Tommy Vemos al Monarch ahí Asomando con la salva de esa timida Se va al fondo Tommy Y el Kabure que empieza a asomar lentamente por su izquierda Le tira, le saca el escudo a Tomachin Amigo Amigo Tommy Cuidado Tommy Más Tommy tiene que sacarle rápido el escudo a Kabure Porque si no Kabure sigue recargando su habilidad Y sigue sacando el escudo infinitamente Tomachin Mal vuelo por ahí Tomachin No, no Hace con la cabeza Correcto compañero Desaprovecha el sifón de energía Kabure Se come un rico tiro ahí por parte de Tomy Kay Dos tiros limpios que se come Juego de piqueos detrás de la piedra Estamos en un juego viejo A ver, a ver, a ver ¿Qué hace Tomy? ¿Qué hace Tomy? Tenta calcular un tiro ahí No lo consigue Uh, se cayó Kabure ¿Se cayó Kabure? No sé, pero se quedó pegado Sí, lo va a botar 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 Lo voto A ver, para, 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 para Vamos a hacer la revancha de esto Porque no Vamos a ver si revive rápido Y hacemos una sola ronda Arroba en Kame Se cayó Kabure ¿Cosas que no pasan nunca en la vida? Bueno, se cayó Kabure Sabía que la desconectó Lo que es lo de la Xbox Va a ganar una ronda Arroba Mensaje de Kabure Beca ahí Invita Ahí va Vamos a hacer A una sola ronda A ver O sea, dos rondas Pero con entretiempo Vamos a ver qué tal Lo invité al pana Vamos a ver si entra rápido Para, para Reinicio Ok Kabure está reiniciando el juego Tomachin Se cayó por No Quedan los dos bañados Que tenían ambos Vos no podés usar Ion y Tone Kabure no podés usar Tone Y Northstar Correcto Continúa como si no hubiera pasado nada O sea Vos Tomachin ahora Pasás a No podés jugar con Ion y con Tone Y sí Se te recomplica Y bueno Son las mismas reglas de antes Tipo no No te voy a dejar que voy a usar otro main tuyo Sería injusto O sea, sé que decís que ambos lo tengan Pero igual no Tipo le irás a mantener la temática del torneo Y esa es la parte compleja Te recuerdo entonces Tomachin Vos que estás en chat Ion y Tone están bañados Ok Para tu parte Usalos inteligentemente Y anda pensando también Que main usa Kabure Que otros titanes usa Kabure Para saber con que podés contrarrestarlo También Muy importante eso Y los reinicios de Kabure Me dan miedo Porque Kabure cuando dice reinicio Es reinicio de la consola Aparentemente Uso offline El pan Kabure querido Si no te entra en la invitación Tenés que reiniciar el juego Y ya está Con eso te alcanza No hace falta que reinicies Toda la Xbox El Shusha Sumare Ok Mientras voy repasando los brackets A ver qué sigue después de esto Después de esto sigue Dizzy Max Contra Joaco Mira los callelitos Venga el tiro Me quedo como espectador Por si llega acá Dale dale Dizzy Max Contra Joaco Sigue después de esta Después tenemos Mr. Newby Contra Lexi Después tenemos Wolf contra Maury Mucho más adelante Y por último Dylan contra Ryuga Y por último Ese dúo ahí De jugadores Para quienes recién Estén entrando al stream Compañeros Les comento Ryuga y Dylan Fueron ascendidos A GOTS Oficialmente Les comento esto Un dato de color Así que nada Y se van a enfrentar Los dos panas Que recién ingresaron A la red Se van a enfrentar Como los últimos Dos contrincantes Así que nada Decirle a tu juego Que se apure Kabure por favor Este momento Está auspiciado Por Monster Energy Sí que sí Puede ser Pa Momento pana Me interesa mucho Esta modalidad De jugar titanes Porque creo que Desafía a todos A poder Primero Analizar Que titanes Sabe usar el otro Y en ese sentido Tratar de adivinar Cuando los va a sacar Y tratar de contrarrestarlos Y al mismo tiempo Ver hasta donde Te dan tu potencialidad Para no usar Solamente un titán Y poder usar Tres titanes Para poder ganar A tu oponente Básicamente Está interesante Como concepto Obviamente Robado a los gringos ¿No? Ya Bueno Es una ronda Gana Recuerden esto Y no es por meter Presión Pero repasamos Tomachín Pierde Y queda Afuera del torneo Tomachín gana Y juegan Desempate En Krabber ¿Cómo quieres Que me apure Cuando tengo que esperar A que cargue el juego? Yo te dije Que No te dije Que te apures Dije que Ligas al juego Que se apure Es muy distinto ¿Sabes qué? La tenías más fácil Te comprabas La serie X La traías La enchufabas Y abrías el titán 2 La hacía más rápido Que la pantalla de carga Como un boludo Literal Seguro que pago 10 segundos Bien Estar todos los juegos En la serie X Más o menos Que copado Interesante Así que nada Esta ronda Define todo Cuidado Está barata La serie X Cabure no seas rato Está barata Está barata ¿Qué tenemos por ahí? Monarch Oh Seguimos con la misma dupla Monarch B Northstar Interesante Es los compañeros Que pueden quedarse Viendo el stream Para Para recibir la información De los titanes Que hay No hay ningún problema Ya que lo van a poder ver De todas formas Más desafío de evitarlo ¿Qué es el MyPink? Yo veo con eso Sí Que sí No es con el like que hay Así que Mucho no importa El culiado del Tomachín Que estuvo medio año Para mandar un mensajito Por Twitch No mando por ahí ¿No? Por eso No mando por Twitch Y a partir de ahora el vulnerable Va hasta el fondo, va hasta el fondo También el Kabure retorzado un poquito Los dos están jugando bastante a asegurarla Pero vamos a escuchar ahí Se aproxima la bestia Kabure y se aproxima Veamos a Tommy piqueando ambas paredes Ni yo lo vi Ah, Tommy le R se disparó cargado Ya Tommy se encuentra así en escudo Como un par de tiritos de Kabure Kabure tiene que pujearle, no sé si será muy enferma la idea Pero debería jugar muy agresivo Kabure Contra un North, además que está relativamente acorralado Sería bastante interesante hacerlo Si consigue la forma de no exponerse todo el tiempo Rico tiro de Tomachin ahí, muy bien conectado Está acorraladísimo el Panamiguel Encierra solito igual Tomachin un poco Uh, Kabure que toma la batería de la derecha Tomachin que regala Tira un misil para asegurarse Empieza a pujear Kabure y le saca el escudo Guarda que empieza a tomarlo un poco Pierde casi una barra Tomachin ¿Eso fue para la Sensi o no sé? Pero como que no se pudo dar vuelta, ¿no? Es porque le clavo el sifón Y sí, pero hay veces que uno con la Sensi No sé, 4 o 5 Uno puede igual darse un poquito la vuelta Creo que usa como una 3-3 Tomy, parece que es seguro Eso explicaría todo Bueno Sí En 30 segundos de ronda Tomy está muy complicado Kabure que empieza a presionar Ya está muy complicado el North Star Hay que decirlo Uh, le agarró el tiro Se condena a Tomachin Está condenadísimo Y sí Victoria para Kabure Kabure pasa a la siguiente fase Tomachin al lobby Ahora sigue Y si Max Ajá Contra Juaco ¿Invítalo a Maxi? Sí, invítalo Para Grupo o a Cos Sí, sí Hay que ser limpio Más vos y Maxi Son dos más limpios que Más limpio que Que culo de monja ¿Vos qué hacías? Dale, bro Si Gis ahí Tira a Tomachin en el chat Vamos a ver si entra El pan a Dizzy Max Que estaba en inicio XD Igualmente Gis Muy bien Ahí el respeto Es la clave compañeros La clave del éxito Yo no soy Clave del éxito No Ahí está Maxi Entrando a Listo, listo No dije nada Quería asegurarme Que estuviera entrando a El juego Y lo acaba de abrir Sí que me busco algo Para comer Voy a hacer un rececito Ahí vengo Sí, es verdad Que se me sigue Escuchando en el stream Soy un homogólico Me muteé en el grupo Como si eso valiera de algo Dios mío A ver Acá está el botoncito De muteo Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Se va a dar mucho? Nada No, yo también tengo que jugarlo Hola, regrese Buenas tardes Ahora te puedes ir Regrese Buenas tardes, hola Maxi ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo Dejé la invitación Aquí Optimista el pana Ok ¿Puedes irse a otro grupo? Día Sí, es que estaba sonándome que estuvieras entrando ¿Para eso? Dale, espera Uh ¿Mauri espectador? Sí, sí Vamos a bajar esto a 8 minutos Para hacerlo más intenso Opa, ya se cayó No sé, cambié la red Es un capo Yo se cayó Sos pa' rápido ¿Tanta mala leche tenía, boludo? No seas así con el Masi Ahí sabe cuando entré Ahí sabe cuando entré Sí, sí, agrépita Uy, igual se fue al menú principal, ya tengo miedo Este momento es patrocinado por Gaona Gaona marca de budines con chips Te voy a entrar a esto, no sé ni que tan boliviano es, pero... Tengo hambre Momento budín Momento budín Puede ser La historia se repite, pero que no toque GamerTags Muy bueno budín Buen algo Vamos a ver al Panahuaco El que me interesa ver de esto es el de UTEP Sí, sí, pero igual Me interesa ver el Panahuaco como va en 1v1 Viene el DPG de Maxi Bien competitivo Baneado del torneo Día Oja, que los todos disparan por llena Un escapista Comienza por parte de Paco ahí Me interesa mucho ver el UTEP entre estos dos, ¿eh? Un escapista Uff, suerte para ambos dice el tomachín Uh, interesante, interesante Muy buen tracking de Dizimax ahí Creo que lo que más lo que haga hueco es el audio Y eso que ya tiene los auriculares todo profesionales pero no escucha el juego el chabon Si, yo tengo que ver trabajando con musicals, y por juego musicals, pero estoy... Pero escucha el juego Si, exactamente, nada que yo tengo doble ad boss, arre Ah, ay, discúlpeme, excuse moi Nada, pero esa cuestión te estoy igual Dope Yo lo tuve por un tiempo gratis, no sé si será gratis, pero a mí no sentí ninguna diferencia Yo sí la sentí con los audífonos, con los HyperX ¿Me parece Wolf que necesitabas tener unos auriculares que los soporten bien? No, no, no sé si es con el audio Ah, pues está, ok El tema es que igual tiene que ser un salido más detallado el que tenga todo Tiene que ser música, es un juego que los jueces no están hechos para tener ese tipo de ojo Un titan 2, ¿verdad? Ya A mí me manda bien el titan 2 con esto Yo me... no, no, va, yo capaz que no se vea difícil, ¿verdad? A cuando se me acababa la prueba que ayer el tiro, que eso no había acabado la prueba Yo no sé a mi configuración tiene mi amigo en la play 4, pero conecto los auriculares, boludo, a la play 4 y escucho mucho mejor los juegos que acá Mucho más definidos los lugares y todo así El 2 de ambos tiene, o sea, no sé en qué cuestión lo pasé tu gol, pero yo lo estoy jugando en detallado No, no, el salido es como afuera, como dice el hombre No sé si la prueba gratis te deja configurar eso Sí, sí, deja Te deja, andamos, andamos Voy a buscar un cuchillito para el budín, puesto donde todos Puff Puff Fran, dice Tomachine ¿Qué pasa Tomachine? ¿Cuéntame? Te hago de psicólogo Dame No, pretendía para hoy gastar 3.000 pesos, terminé gastando 6.000, ¿verdad? Me compré el cable, el tema es que me salió 2.800 el cable. Es un adaptador que se conecta entre el monitor y la zapatilla, para que funcione el monitor. Ah, ¿es como el enchufe? Claro, sí, pero es como un adaptador que es intermedio. Sí, sí, va entre el enchufe y el coso. Claro. ¿Sabes cuánto ves eso acá? ¿Cuánto? Un dolor. Rico. ¿Sabes que eso no es para monitores viejos igual? Es como el que copa la hidroa y cosas así. No, pero eso es para regular que el monitor no se queme con el necter sea que entra. Más que nada, o sea, tiene que ver con eso, pero es porque a veces la entrada del costo zona europea o de otros países, eso a lo mejor va a ser la función de conectar. No, no, pero eso, sí, igual el frente es otra cosa. O sea, es como una especie de fuente lo que no conoces exactamente el cargador. Sí, sí, el cargador. ¿Va con eso eso, Gustavo? No, 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 pero no es como que va a enchufar, ¿entendés? En este caso, o sea, son dos partes, pero sí, porque realmente el cable que conecta la pantalla no tiene el enchufe, digamos, ¿entendés? ¿Eh? Me compartiste un poco de Udemy, si es tu machín, no chupala. Walf, ¿querés un pan dulce de chocolate húmedo y esponjoso? Riquísimo. Depende del chocolate, por favor. El chocolate es feo. ¿Oye, Maxi? ¡Oye, Maxi! La metieron los dos ahí. Sí, sí. Te arreglo un poquito a mi sesión, da un poco mejor toda cosa así. Ojalá que me sirva darle. Yo no entré en calor ni nada, boludo. ¿Y si no juega? Sí, no. Ah, pero se no jugó a esta. Además no jugó a esta fase. Tipo. Yo pensé que... Hoy no jugué. Pensé que era la primer fase de... No, quiero ver hasta dónde da. Yo creo que va a dar hasta la primer fase, por lo que estoy viendo. Y después los que sigan estando en línea, la seguimos dando. Tipo, le deshacer todas las fases que se puedan... Mientras que todos estén en línea. Esa es la idea. Un minuto y medio va ganando por el doble, Juaco. Mira el Juaco que... Es como Froid. Froid es como un niño en pública. Carlin no estaba en la mesa ya, en la pública. El Froid es muy... Es mi casual, boludo. Ayer... Yo ayer me lo topeé, pero tipo... En pública... Llegaba... Sacaba a Titan al tiro así. Tipo... El primero del equipo era el que sacaba a Titan al tiro. Nino. Nino. Hice un Traycar. Un Nino. Traycar de público. Es que encima no... Para mí ese es que la que le ganaba más por lo que estamos nosotros. No lo sé, no. Pero tipo... Es que están... Están en el mismo equipo, tipo... Juegos en el mismo equipo. Sacaba a Titan al tiro así, de una. Pero como que la jugaba... Si, si. Como que la jugaba a ganar, pero no la jugaba. Así como... Es que claro... O sea... Y yo lo que veo es que... Cuando juega casual... Tiene mucho el Scorch. De bajando a Wendy. Tiene mucho el Skorch. Tiene mucho el Campe. Es que también el Campe. Aparte hay que salir antes de ver el puro juego porque... Ves que hay gente como re... No sé... Como con cada experiencia jugando así re loco. Es que yo prefiero eso para que vean campeitos... Que te parezcaba y vean campeando. Bueno, eso sí. Totalmente. Ayer estaba jugando, ¿no, güey? Cuando me tomó con los maxx Bueno, antes de ir ayer Yo me cruzaba por los que van campeando, pero bueno, si te cruzaba unos que... ...más allá de que tiran titán y se van reje Por lo menos en piloto, más divertido, ¿no? Bueno, ahí se me hizo más... más fue... ...porque, tipo, estaba haciendo tiras, dejando titanes... ...y te hacían tiras, acaben de matarte y te hacían tiras entre todas las... ...así... ...como, cuando el surge era lo más bonito y te empezaban a hacer tiras... ...bueno, así mismo, pero... ...cuando te mandaron un piloto de titanes ¿Con qué va, Joaco, compañero? Eh... Ion, con... ...bueno, el piloto también fue mucho Ion, bien, Ion Interesante Se trabajó dos veces ahí en la puertita de esta... ...comitita de este tamaño ...un capó Ion, se trampó... ...se... ...se de bodega y de bulto Nooo, fuerza trampa Rico lo que trackeó ahí el maxi, ahí con... ...buen timing con el... ...la trampa y todo Un buen momento para tirar la trampa ahora Ah, ya no la hizo muy bien Retroceder, retroceder Siente el pana Amigo, lo que pega el maxi Me da miedo Uhhh, lo que robé Amigo, era un tiro muy limpio Iba fácil Ay, no llega a bloquear ahí Uy, cerró otro tiro Guarda maxi, guarda maxi No aflojemos rendimiento Maxi empezó a comer bastante daño Se va a acercar a la trampa que va a detonar en 10 segundos Mentira, menos Uhhh, comió daño igual de la trampa Nucleo ganado Nucleo ganado por parte de Foco Maxi se empezó a poner nervioso Foco que no bloquea Núcleo de primero de DC Max Lo deja a nada Primer puntito para maxi Yo tenía que ponerlo con ese dejo O sea, puedo haber eso Tirado al puente Que ese, totalmente Le arrancó muy bien maxi Igual ya gastó uno de sus dos principales mails Vamos a ver con qué va ahora Vamos a ver qué puede hacer Joaco también Para jugar en contra de eso Ya sabe que el Lion no lo va a poder usar más maxi Así que Podría ser tranquilamente un buen momento Un running momento Puede ser pa? Por parte de Joaco? Va con... Legend Uh Y maxi Pensé que iba con Northstar amigo Pero me impresionaba Con Ron y maxi Yo creo que el juego va a ser la mejor opción Yo creo que el juego va a ser la mejor opción Ron y billetion Ron y billetion Ron y billetion Ahí le vio la cabecita a maxi Mira el suelo Se arrepiente de su elección Si jugaba con Northstar maxi le hacía piel Ahora que está Ron y billetion Interesante esto Aquí su juego Uh Hizo un muy buen timing ahí maxi ¿No era que el más débil le jugaba con el legion? Ni idea Se suponía Depende mucho de su núcleo maxi Y ya lo tiene Uy Mal timing ahí Tiene que aprovechar Mientras no puede pegarle el cuerpo a cuerpo Muy complicado maxi Muy jugado maxi Ay no llega Estaba un poco lejos Uy maxi culiado Voy a dar batería Me parece que de eso va a depender maxi Uy no Mala idea Bajarse en ese momento El jugaco ahí picoteando Bueno El jugaco ganó Sin usar Sus mains en general Así que Ni tan mal Me ganó con el legion Es buena Es buena Muy interesante por parte del jugaco Así que nada Nada de ion Por parte de maxi Nada de legion Por parte del jugaco Igual dentro todo fue inteligente Porque sabía que no iba a poder usar a ion maxi Así que No estuvo mal usar legion Como elección Ahora va con un monarck Uy doble monarck Puede ser pa Monarck espejo Esto estaría interesante Va a ser quien te saca el escudo Primero Va a ser quien la saca al final Igual va al contrario Va a ser quien la saca al final Porque es el que se queda con todo No maxi también se traga con la portita Ahí va en la segunda Ah pues yo he regresivo ¿Qué onda? Al toque esto ¿Ves? No puedo la recarga Para el sifón Para el impulso ¿Y esta con doble impulso? No, esta con solo impulso Es que tipo Si asilo el rearmado Te doble impulso Allá fue Mi pregunta ¿Small sabe que Se puede cancelar el sifón con puño? Que no Porque ¿Cuántas veces la tiró? Dos ¿Las veces la tiró la nada? Uy Juaco Va a sacar núcleo En Tres patadas Ya tiene núcleo Uff Maxi también Juaco Todavía no tiene núcleo Pero A ver si tiene núcleo No andaba Tres patadas ¿Qué hizo Juaco? ¿Qué hizo Juaco? Uy Uy Otro núcleo Maxi ¿What the fuck? ¿Pero sacas dos núcleos Y disparándolo Me van a la chola? No sé cuándo Amigo Rotísimo Uy Corre Juaco Uy Juaco Uy Juaco Uy Juaco Que toquea Juaco Que se oculta Uy 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 Maxi se percata de eso Y empieza a pushearle Se repugnó Se repugnó Se repugnó Se repugnó Se repugnó Hace tiempo la ventana de eso Uy Si, si, si Se notó Se repugnó Se repugnó Se está poniendo muy nervioso Foco Con las portitas Y con todas las cosas de piloto Es que se bajó más del titán Como que se bajó como un metro De la ventana Y tipo Le hizo animación en todos lados La cuestión Un animación de trabación ¿De trabación? Bueno, ahora voy a caber con todo su bonga Bueno, ahora voy a caber con todo su bonga ¿Qué te pongo? ¿Un Norse? ¿Un Ronin? ¿Un Ronin? ¿Un Ronin? ¿Viste? ¿Un Ronin? Uy Ahora es Ronin vilegioon pero inverso Interesante Y a Maxi le quedas un Northstar todavía Le quedas un Northstar libre Puedes hacer interesante ahí Ah, si tomó mucho tiempo Maxi para agarrar la batería de Arsina ahora se baja No, aquí es un poco No, para, para, para Eso no vale Tiene que absorber la batería Casi mató al piloto Encima Se le quedó mirando Dijo, hola, ¿todo bien? Pero lo ves, lo ves Pero se saca de cualquier ventaja Si no, no lo hizo Es que sí, tiene que esperar a que Literalmente la absorba Ah, ya, dice Juaco Más no afecta en los lados, siguen saliendo en los mismos lados Así que no importa Juaco, no se trató con nada ¿Qué hizo? Ah, qué garta Maxi tiene... Uy, se pudo bajar WTF, Maxi, boludo ¿Qué le pasó? Eh, no, tenía el bug de que no se podía bajar del titán, boludo La verdad, tenía que reiniciar igual, boludo Lo vas a seguir haciendo, a ver, boludo Nada, pero es que... O sea, no sé, John tira un power shot y si le arreglo, boludo No entendí nada Rarísimo No entendí nada No me dejabas salir, Maxi Lo sé, Maxi, lo sé I know Vale, que la tercera es la vencida igual Algo me dice que no se va a poder bajar No, cierto Se jugó Muy bien Al juego le hizo una animación de agarra en la nada No, cierto Los cambios de equipamiento se peoran en la siguiente regla Así del titán Uy, puse por derecha, Juaco Uy Por ese Ronin que va reculando Está yendo para medio al Ronin Maxi, no sé si debería de ser tan curioso y acercarse tanto No he jugado Se aprovecha los dos power shots Se le va a acabar el escudo Es el momento de Juaco para pusear Si lo sabe Muy bien, Juaco, ahí nada para hacer con ese Legion Ahora que empieza a pusear Juaco Uy, justo lo trajea con la onda Partida de desgaste es esto, muchachos Hay que ver cuando el Ronin decide pusear El Ronin retrasera la batería a la izquierda El Legion no va a poder hacer nada Podría haber tirado un power shot ahí Pero era muy complicado igual el ángulo No se va Uy, casi conecta ese power shot Ahora que Juaco saca núcleo y es pollo a Maxi Y Maxi ya no tiene un power shot Ya no tiene escudo Juaco va a empezar a pusear Muy buen timing de Juaco Hice un cambio de fase justo a tiempo Maxi, que pusea sin pensar Núcleo ganado Núcleo ganado, yo tendría miedo Uh, se comió un lindo power shot ahí Tiene mayor DPS Eh, Juaco Uf Sí Maxi tiene que ganarla sí o sí Pero Juaco ya no tiene Ronin Eso le da un campo libre a Maxi para usar su North Star Recordemos Juaco no puede usar Ion Es Ion, ¿no? Ion y Ronin No, Legion y Ronin no puede usar Juaco Y Maxi no puede usar Ion Y... ¿Con qué más había ganado Maxi? Qué nico de abro Monarch Monarch Pero qué ganó más Monarch Es verdad Maxi ¿Qué juego no pudo huir? ¿Qué juego no pudo huir? ¿Qué juego no pudo huir? Uh, Maxi va con North Star ¿A mí qué server me van a poner? Eh, tengo que hablarlo con Nino Con Nino Eh, Lipsy A ver qué onda Porque si amo al gringo Nino tiene 200 y vos tenés 130 Entonces sigue siendo súper injusto Sigue haciendo Nino ya, no Si Dylan tiene 115 Uh Mal idea volar por ahí Uh, por eso el rol va a doler poco Creo que el North Star O sea, la habilidad de vuelo se hace casi inútil en esto Guamigo Te expones No sé que... Más que nada... Igual Nino es más del sur, eh De Brasil, así que no sé si va a tener buen ping Creo que va a tener el mismo ping que nosotros Más que nada el vuelo yo lo que parió no es para huir O sea, no para huir, sino que para... Para ver si está muy lejos No, pero el tema es que si la tenés así Muy peligroso Igual sí O sea, pero los demás cosas del North Star Que los demás mejores son una basura que recomple tanto Ay, Maxi Muy inteligente, Joaco Y retrocediendo, haciéndole pensar que iba a tomar la batería Y Maxi recibió bastante daño Está muy complicado Si, Nino tiene 200 a 250 de ping el gringo Mentira, señor Maxi, RIP RIP Maxi Loi Paco pasa a la siguiente fase Y ahora ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, el de Mr. Newby contra Alexi Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer la de pilotos en Brasil Y la de UTEP en... Eh... Los alberos de Alexi Creo que es lo más justo Igual, Alexi, ¿cuánto tienes de ping en Brasil vos? Son señores nunca pueden cintos joysticks No son la traba con la ventana fiera Tres veces No, a mí Te juro, el RB... Morilo, morilo, morilo Sí, sí El RB me hizo pasar un momento horrible con el juego en el Alien Así que no le iba a tocar más Yo a veces va a cambiar el sueño de kick Dios Bueno, en fin, pues eso Me duele el dedito Bueno, ¿qué tenemos ahora, señor Franco? Lexi contra Nino Interesante Bueno, gente ya sabe No, no puedo salir a ir por nada en el mundo La mano se me chifla Para que estos no saben contra quiénes van Lexi contra Nino Igual la peleó bastante bien Yo creo que si no se han habido unos errores, boludo, que es cuestión de práctica Guarda, ¿eh? Ok, voy a invitar a Alexi a grupo Dos segundos Igual le paga Pero es también el título con este joystick Debo comprarme un nuevo Buenas tardes, estimados Si no tengo cómo cambiarlo hasta que lo tiró Primero, de tu viejo Cambiate de equipo, Alexi Primero Te hace una Te hace una pregunta Fachero ¿Cuánto de ping te tiene en Brasil? No, listo, Gringolandia Más parejo ¿Cuánto de ping te tiene en Brasil? ¿En Gringos? ¿Cuánto tiene el presupuesto en Gringos? Eso te iba a decir No, Nino tiene entre 200 y 150 Pero en Brasil no tiene 80, 90 Nino Tiene menos Ruleta No, no, debería En realidad debería ser Esta en Brasil y la otra en Gringos Porque creo que es la menor En verdad, es la menor ventaja de ping posible Yo pondría En Gringos tiene entre 200 y 150 O sea que en Europa va a tener el mínimo base 300 Y vos va a tener 30 Así que es súper injusto Entonces creo que lo mejor sería Dejar en Brasil Que ahora él debe tener como unos 70 de ping No es de esos brazucas con 20 Eh, Nino Vale Ruleta ¿Y si le dejá esta en Brasil y las otras en Yankee? Ajá Suena bien Total craver Exacto Suena bien Perfecto Y después la otra la ajusteo ¿En qué gringo te da mejor a vos, Lexi? ¿Tenés idea? No, a York Tiramos igual o algo así Ok, perfecto Ok, perfecto Bueno, suerte caballero ¿Están despectadores y juegan como hoy? En mi defensa no juego en el turno anterior El Legion la cae Y capaz que el Legion Y cuando volabas con el Northstar Si te fijás Yo te sacaba esa vida Que básicamente te quedabas ahí desnudo Cuando te disparas Es que volar con Northstar es muy situacional Es muy poca veces que tenés que volar Muy pocas Por eso normalmente Jugo más los 1v1s con doble trampa Que es más rompepijos No, si tenía doble trampa Pero yo las veía y no me acercaba Así que La hacía corto La mira decía No, por acá no paso Nos vemos Igual la recaudaste con esa Que le hiciste pensar Que ibas a agarrar la batería Que estaba más lejos No, no Yo te la tiro O sea La flash así le dijo Uy, cómo no tengo más fuerte Sobrevive Y después cuando mi ARB Me troleo De esa forma Me quería pegar un tiro Igual las dos baterías del comienzo También me jodió Porque tipo Espera Deslizame No, me chocaba Qué más quería Y ahí en bueno Estamos viendo al Manito BR Por excelencia Mister Newbie Famoso brasileiro Porque lo discriminas a Alex Todo mal Y es que Famoso Trapaseiro Famoso europeo Cronus Max Cronus Max Manito BR Usa Cronus Max Confirmado Eliminado del torneo Eliminado del torneo Usa su steam ahí El Nino Pierde bastante posición Lexi malgasta el estimulante Se despista un poco Se murió Se nos cayó O se fue a practicar Porque después de esta Juegan ustedes Mauri No sé si querés practicar No sé si querés practicar El formano de F No, si va a practicar Es que lo tiró ¿Cómo practicó? Practique, practique Que yo juego contra Agus Después de esto La Agus es invisible Contra el amigo invisible Juga La amiga imaginaria Bueno, después de jugar con el amigo invisible Bueno, en resumen Mientras tanto usted Samba Que se solicita Mientras ya busco un joystick De reemplazo Porque ya estoy viendo Que la RV me va a hacer Trolleos todo el día Entendido, entendido Ah, no, dije nada Que está listo Refiero a que me pique Toda la palma de la mano Es que tienes que estar Apretando fuertemente la RV Y parezca que algo activas En el aire Algunas tonterías así Porque te juro Que había veces que me pasaba Me daba miedo Porque ya digo Mauri Badesi Te está haciendo tipo Y yo como que Está roto Te echo mierda Muy despistado Ahí Nino Muy bien Lexi Con su primera kill Su primera bajita It's a boy Guarda que Lexi Se empezó a mamar Creo que va a haber posicionado a Lexi Uh, quedó solamente un tiro Un tiro Ahora voy a escapar De Mr. Newby Ah, creo que pienso Frambo Vos ahí contra Nino ¿Verdad? ¿O no? Sí Vos contra Nino O contra Lexi O contra Nino Opinion Yo creo que voy a ir contra Igual Dependiendo como vaya Todo esto A lo largo del día Yo creo que lo que puedo hacer Es hacer jugar Las demás fases Y así puedo jugar Contra Agos Y no las salteamos Puedes decir Mediapaja Me parece bien Pero vas a tener que hacer Espera a Nino O sea, tipo Ponerle que hasta la segunda ronda No sé Creo que es más que un vendría Para que no frenes todo El tipo Juega vos contra Agos Y después de corrido Seguís contra Nino O Lexi Disculpame, Lexi Que ya era la costumbre Ya, podré dejar Porque viste que son como Tres Tres mini cuartos de final ¿Viste? Que se unifican Y hacen tres finalistas cada uno O sea, en total Hacen tres finalistas Sí, por ahí se entiende En mi caso Que salga de Kabure Y yo En el caso de Wolf Y Maury Que salga de ellos dos Y en el caso del Perú Que salga de ellos dos Y de ahí se enfrentan Eso Y después quedas vos Con Nino Para Bueno Vos con Agos Vos con Guión, Lexi y Nino Para la siguiente Así que pasas Y ya era costumbre Tratando de Adivinar quién va a ganar Así que lo lamento Uy, Nino Uy, Nino Que logra matarlo igual Cuidado 9 a 3 Sacando seis puntitos De ventaja El manito verde Lo que pega Lo que pega Lo que pega El Nino Lexi Solamente pensó Que ya estaba Bajo tierra Haciendo dos slideshop Y de repente Se murió ahí arriba Cuenta En otras noticias Conocí a alguien Con una ortografía Pero que la de Tanatos Eso es posible Ya me estoy quemando Los ojos Controles Así que Los típicos Errores Dicen En vez con C Lo mandas con S Y en vez de poner griega Le mandas y latina O sea Vimos de todo Señores En ortografía Vimos de todo Lo posible por haber Si viste algo Algo Peor que eso Ya está Viste No Si 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 Ni una sola Palabra Bien Amigo Es como Pegame un tiro El tracking De Nino Tremendo Fino el pana Se pasa largo Lexi Vamos a montar un Yes Ya está Tóxico Ven Uno comienza a jugar Y hay algo tóxico Si 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 Y está El camperito este De Spitfire Ah Bueno Se te paquea Y tipo Le Camper es de Brasil Redeferme Y se fue de la partida Y eso Estaba borras De empezando Decile Easy Manito Verde Es frisa ¿Qué pasa? ¿Pensas que no lo va a hacer? Estás un enfermo Dejá de poner monófono Es que Me parece Una forma Buenísima De Exacto Bastante Pero Pero Les pongo Un mono Y un plátano Ve lo que llega No es Mauri No me torres Esto Por eso me ofendes Uy Nino Está laguiendo Nino Si me di cuenta Lesi está creo que la misma Vino como micro Tirones por parte De Lesi Queda un minuto y medio Uy Nino Amigo Amigo Explícame como Mierda Estás en Brasil Y tiene una conexión mala Yo a este punto Ya no entiendo nada Creo que vimos todo No Vimos todo Así que no con la cabeza Nino Lo mató Lo mató Sí Se estabilizó Oficialmente vimos un brasileño con mala conexión No No Pero fue el servidor Eso Ah tu maldición de hacer torneos entre nosotros Y que la conexión se vale la miércoles Clásico ¿Puede ser pa? Puede ser Tremendo el Mr. Newby Hizo con una ventaja de 11 Rico Nick si lo mato una vez Soy feliz X Vamos Lexi Vamos Lexi No Lexi El Tief se ha cambiado el nombre ¿Eh? ¿Quién? El Tief ¿Quién es el Tief? El delenboxo Ay mi puta idea ¿Puede preguntar? Porque hay uno que se llama Brux Brux Rigido Ah no Ese si juega con Kar saltando Pero si lo matan a dos o tres veces Ese es el Pretty Joy ¿En serio es Pretty Joy? Sí juro que el Tief se ha cambiado el nuevo Porque estaba muy duro Yo me lo pillo con un Spitfire ayer por eso Preguntaba Yo posta te digo Flasheaba que era otro Digo ah este es nuevo Juega con Kar Por ahí con el Ron Y bueno Está bien Y bueno Aparte que Lo matas tres veces y sale Lo matas tres veces y sale Vos no tonas Mauri Ok Casi me uno pero Me lo tomaron Casi me uno Casi me uno Sí, literal Uy, Dios, mi espalda Estoy hecho bosta De toda la forma y color es posible Yo estoy junto bastante bien así que me asiento Bueno Fran, entonces Alguien pasó Navidad con los suegros ¿Cómo? ¿Has pasado Navidad con los suegros? Yo no Con mi familia De XD Ah ¿O sea los suegros? 25 si 25 si con la novia Sí, 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 por eso Como ayer no te conectabas Yo ya tiraba la tarea Se fue a ver a los suegros Sí, sí Vino para acá XD Ah, bueno Oh, qué buena persona Yo quería que vaya a ver a su suegro Bueno, en fin Sí, Wolf murió Sí, no sé No sé qué le pasó Sí, murió En vitro, pero no No sé ¿O cuándo se desconecta? Al hermanito BR Lo gustó hace un minuto Se le cortó la luz Ah, con razón Creo que le dio miedo La suerte de Mauri ataca de nuevo No, no, tu suerte Eso es una cosa de tu suerte, maldición No me engañas Ah, tomé dos Saludos Listo Si estaba en la guía de nuevo brasileño Imagínate en el gringo Eh, puede ser, Nino Mas él es de España Mas por la desvantagem de Conexión Es mucho más equilibrado Si yo soy chogazo No servidor de Estados Unidos ¿Buenito bilingüe? Puede ser más Puede ser La suerte de Mauri ataca de nuevo No, yo creo que le dio miedo Demasiada potencia por él El Nino no puede entrar Va a reiniciar No, pero post amigo Creo que eso ya viene más helado Por tu suerte Ya me imagino que a todos Se nos cortaba la luz Cuando nos tocaba jugar contra vos ¿Cómo va a ir titular? Conexión Se le rompiera consola Se le rompiera el monitor Pasaba de todo Dios No, pero post no me sorprendería Que fuera suerte Si, igual la suerte de Mauri Si, si, por eso No me sorprendería Que la luz se haya cortado Por la suerte de Kit No me sorprendería ¿Querés a él más banana? Bueno, ahí tenés un Wolfy Luce Kit Ay, se fueron de la partida Entonces, ¿cómo se hace ahora? Pregunto Pasamos al duelo Ryuga, Dylan Y esperamos a que la suerte de Mauri Deje de hacer efecto Igual ya tendría que jugar Contra el Nostal ¿O no? Contra el Joaca Eh, no Vos jugarías contra el En caso de que De que Wolfy no vuelva antes Jugarías contra el que Saga De Ryuga contra Dylan Correcto Uff, ahí tengo miedo Entonces, técnicamente Jugarías arriba contra Dylan Después yo contra Kabor Kabor contra Dylan Y por último No vuelve el O sea, si no aparece Agos Pasaría a Fran Y si no vuelve el Carlos Pasaría a Mauri directamente Dice Agos que vuelve hoy a la noche Ver qué tan a la noche es Capaz que da igual duelo Tan a la noche, amigo ¿Qué quiere tirar Total a la nueve de la noche? No Si le tiras Por lo menos Un relax a todos, digo O hacerlo mañana Puede ser Espera, ¿Estás de espectador o juego? Eh, obvio Ok No, de última Ahora voy a espectar al Manito Verre Weeey Yo quería espectar al Manito Verre Ese Ronin Quería verlo en acción Eh, es fraco Dea ¿Qué es fraco? Oh, Wolf Wolf Débil ¿En serio? A mí el tonto Nino Me puso Siendo la ruta Sí, pero te dicen como débil En plan como flojito No sé Es como eso Se usa como insulto Sí Descalificado Dea Igual el rey se ve el toman Insulto Siga jugando Siga entrenando Porque falta que a Wolf se le vuelva la luz Y no sé Entrenado Sí, sí Capaz que vuelva el Wolf en 10 minutos y jugado Ah, estoy bien, así que toca Soberado el pana ¿Qué quiere pasar así? No, no te vas a librar de Wolf Quiero ver ese duelo Quiero evitar que su suelo te haga efecto una vez La luz no volvió hasta la luz De una semana entre Capaz voy a jugar más tarde Y hacemos el mío con Agos Y el de otros doblos en el mismo tiempo Y listo Yo formo Yo formo Tipo, dependiendo de qué tan tarde sea Podemos hacer uno que sea Transmito el mío y el de Agos Y después también el de Wolf y Mauri Bueno, pero yo te diría que lo pasemos pa' mañana Entonces lo sigo a lo que viene Eso me corta Nos damos relax a todos No Sí Bueno Yo quiero un relax Un relax ¿Cómo es esto? Si estoy jugando 25 20 minutos Bueno Tengo que cambiarle todo el Yoshi Igual está muerto Tengo que reemplazarle al Rebelde Otra vez Un North Star V Ion Uy, Lexi Que queda correlado Corre Lexi Corre Es el running que te viene a pegar el palazo Uy, soy Lexi Bueno Lexi Vos también tenés tu oportunidad Y corre Lexi Corre Fabricio Oye, yo lo digo más que nada por eso Porque se tiene que jugar todo chico Porque se tiene que jugar todo chico No pasemos Que sea justo esto Porque si hace un pase gratis Es como que No, nadie va a tener pase gratis Por eso La cosa es si hacemos todos los demás duelos Yo honestamente te diría que no Porque si no sabes que era Se ha definido todo Y el que tiene que jugar Va a tener que esperar un rato Hasta que terminen los otros duelos Si, pero ya Anunciamos que van a jugar una hora más tarde Y ya Listo Para acá Puede ser Aunque depende Depende de Wolf y algo Así que no sé Porque te juro No pienso Permitir que la suerte De Mauri Haga efecto No lo pienso Esta vez A ver Entonces tenemos Ah, en la próxima Defendan Kabure Contra Joaco A ver Para eso Sí, creo que tendría que esperar Después de que gane Kabure En el que le gane O él me haga La violación Ya Tendría que esperar Mr. Newby va con Ion Lexion, ¿quién va? Ah, Ion Duelo de Ions Ion v Ion Sí, sí Depende de quién gane Esta no sé Yo puedo Te digo Si el Ion Lo descartas De primera Es como que te quedas Sin el escudito Para la balita Y es como que Cagaste Así la pensé Cuando fue contra Max Si pierdo con el Ion Lo tengo yo guardado Si quieres acá Con Legion o Monarch No, no está una con Legion Tremendo Ah, es una estrategia Más básica Que la mierda Que luego también Al final mexicano Te gasto todo No voy a indicar Estas realidades Foco Ah Al final mexicano ¿Por el Coso? ¿Por el Core War? Eh Sí, ya me decía Que le iba a comprar O sea, tiene que pasarme La cuenta todavía, chico Pero no todavía No Además, lo que yo Lo que yo tengo Para hacer con ese jueguito Creo que es el Zombie Nada más Ya sabes Zombie para siempre Bueno, es para jugar Vale, puede ser que juegue Mucho juego Pero después Zombie para siempre Unos zombies Sí Acorraladísimo Lexi Tremendo el Ion Ahí ya se sacó Igual se sacó Sus dos maids Ni no vamos a ver Con qué juego ahora ¿De qué edad? Northstar, Town, Monarch, Legend Opiniones, Fran Yo opino a Northstar Ni no, nunca lo he oído con un tercer titán en mi vida Yo creo que es a Arttown, boludo Y hay que ver Si Lexi la juega bien Y bueno Y le apuesta a la suerte Y no saca Northstar De selección de Lexi Yo no te digo nada La ventaja de esto Es que si tienes suerte Le clavas al ángulo Con los pedidos de titanes Y puedes dar la vuelta Si tienes mala suerte Se acaba el juego Fin de la historia Fin Fin A menos que llegue en el modo Uh, vale, Town Te lo dije Vale, Ion, Lexi Yo no sé Uh, Ion, B, Town Vamos a ver el Nino de Town No lo veis en mi puta vida Con otro titán Que no sea Ion o Ronin Ni no, te juro De por dos Estás shockeante Sí, sí Estás shockeante Te quedas en un trauma Que no lo puedes despejar Oh, Kabure dice Los zombies son mejores Mejores que el multijugador Obviamente, ve Kabure me entiende Kabure sabe lo que es bueno Y lo que es malo Bueno, se juega contigo Yo creo que lo pruebo Los zombies, Black Ops 3 Black Ops 2 Black Ops 1 Black Ops 4 Bueno, se discute Porque está por ahí Cold War Está lindo No pueden decir nada Uh, Lexi no bloquea Sume la primer saldita Ahí Muy buenas trampas de Lexi Tira puños Nino para marearlo un poco Lexi ya perdió dos barras Tres Sí, todas Nino quedan cinco Conecta todas las balas Lexi que no bloquea Ya tiene Nucleo Nino Esto fue una speedrun Esto fue una speedrun Amigo GG Bueno, a ver ¿Qué te va a decir? Sobre todo por el skill base Matchmaking Dice el Kabure Bueno, a ver ¿Qué iba a decir ahora? Ah, sí Bueno Fran, no sé Que tiene en cuenta El Ricardo También se puede instalar Ese juego Y no sé A mí me pintan los zombies Está lindo el zombie Entretenido Son zombies Lo voy a instalar Pesa mucho No, no tengo espacio Para eso Lo siento Disco zombie Era No, no Pero Queda eliminado El pan, Alexi Maxi dice ¿Está el super guacho Si no se juega Las otras partidas? Sí, de una Listo Por mí es recibo Para mí que sale Para mí que sale ¿Está grúa? Eso es lo que estaba preguntando Hay que estirarlo Por mí posta Te digo Que estirarlo para mañana Porque quiero ver todo No se puede omitir nada Hoy en día No, no se omite nada ¿Por qué? No, no Omitir no se va a omitir nada Lo que estoy pensando yo Es en hacer La primera Semi Yo posta Te digo Prefiero estirar todo Para mañana Que sean todos los dos seguidos Así no me pongo tan duro Como no se Así me das tiempo Estoy duro Y Maxi sabe Para que él decida Si él quiere Bueno, me la banco y juego Si él no Cabure Decidimos Queda todavía en vos ¿Querés hacer Ver quién es el primero De los tres finalistas? Ahora O sea Vos contra yo O lo estiramos para mañana Y hacemos todo de corrida Y finaliza mañana De entradita No No, no cagón I want to play Además mañana 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 Yo no puedo Tengo un torneo Uy Dios Entra todo I want to play Sí Sí No sé cuánto va a durar Ese torneo Igual Pero sí No sé Pero no De qué teneo Ahora que lo pienso Un torneo De equipos aleatorios De play 4 Son amigos Es más Entre panos Cabure Dale weón XD Si no se hace Muy tarde hoy Ahora Vos lo serías Ahora mismo Bancatela cabure Si No entendí Dijo que sí Pero no sé si fue el sí para vos O el sí para mí Eh Ajá Sé claro cabure ¿Querés jugar ahora? Bueno Si sos una máquina De decir esas cosas Yo estoy frío Pero dale ahora Uh Listo Pa' casa Pa' casa Vamos a ver Entonces Al primer finalista Ya empezó con excusas Ya empezó con excusas De oro De oro Hoy No te escucho Mátenme Invítame de vuelta Ok 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 Other Cerración Excelente Vamos a ver entonces Uno de estos dos Será uno de los primeros tres finalistas Ya sé, no me importa Ok, ahora configura Colonia 20 puntos, 8 minutos Sin potenciar esta de espectador Ok Un saludo Se dio miedo, Wolfe, yo lo sé Está clarísimo Kabure versus juego Uy Uh, qué limpio tracking de Kabure Buen comienzo Parte del pana Kabure también dijo que andaba frío Uh, uh, uh Queda muy tocado Kabure Uh, yeah, igual Está en modo crazy Ahora debe regenerar un poco de vida Muy bien, Joaco Muy bien, Joaco Ahí Como piensa el uruguayo Uh, y Joaco que no lo deja salir de la casa Joaco que no perdona Uf Amigo Los que pegan a estos pibes Damn Uh Uh El Kabure que se pone nervioso Ese a regenerar Kabure Uy guarda que el juego empezó a conectar motores Ahí empezó a hacer unas buenas kills Sigue 4-4 Empatadito ahí entre panas Se fue apuntando amigo Este notó Porque madre mía el trackeo Ya Rigan apareció Manito boludo BR Si se conectan Ryuga o Wolf seguimos O sea seguimos de esos duelos Pero no sé Wolf se le tiene miedo Es un cagón boludo Ya lo sabía Uh Ok hoy la tosquea un poco Muy bien por Kabure Uh Despistado Kabure Llega el Joaquino De costado Muy limpio traking de Kabure Muy limpio Very limpio Foco que mantiene la diferencia de 3 puntitos Quedan 3 minutos y medio de juego nada más Nada más y nada menos Aún no es remontable Uh Rico Steam Por parte de Mr. Tucumán Capitán Obvio Crimen del Capitán Obvio Uh Amigo Lo que pega Kabure Me vuelvo loco Confundí el cráneo Dos veces Chán 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 Un body tracking ahí Por parte de Kabure Vamos a ver quién va a ser el primer gods Que entre A la fase de finalistas Aquí va a ser uno de los Tres primeros Del torneo Siempre Mata a una Juaco Mata a una Kabure Mata a una Juaco Mata a una Kabure Uy Kabure le dijo una bala a Juaco Juaco corre Una bala Muy bien Kabure 10 a 12 Tiene que empezar a achicar el margen Si no se le va a complicar mucho Por el tiempo Juaco gasta estimulante No consigue Tracar a Kabure Kabure también mueve la mira Para todos lados Ahora que se empieza a poner nervioso Kabure que lo mata a Juaco Diferencia de un punto Un minuto y medio Para terminar Menos de un minuto y medio Minuto 10 Uh Kabure no llega a aprovechar Que lo tenía Juaco despistado Saca diferencia de 2 Empieza a complicar lentamente La situación para Kabure Recuerda Kabure que le saca Ventaja de 3 Y es pollo Kabure Uh Rico tracking amigo Muy rico tracking de Kabure 13 a 12 Yo considero alterar tus tácticas Lo dejo una bala Lo dejo una bala amigo Uh Tiene ventaja de posición Tiene que saber aprovecharla Doble ventaja de posición Uh Juaco que regala demasiado ahí Regala demasiado campo Está empatado 13 a 13 30 segundos para terminar A ver quien se lleva el primer punto Cuidado Puyea por torre Uy Kabure que está muy low Kabure no tendría que haber puyeado Igualmente salta el kamikaze Lo deja preparado Lo deja muy tocado Juaco Juaco empieza a manquearlo un poco Con el parkour Se empieza a poner nervioso Kabure lo agarra con posición Saca a Kabure la ventaja 14 a 13 amigo 10 segundos Juaco tiene que hacer un speedrun Juaco tiene que hacer un speedrun Se traba Juaco Complicado Juaco Si, si Primer punto para Kabure Vamos a ver titanes ahora La espectador Excelente Vamos a ver titanes Hay que despektear a Juaco A ver como se traba Vamos a despektear a Manito Tucumán Hasta ahora ningún duelo Se llevó a Krabber amigo Dato de color Ningún duelo se llevó a Krabber Todos los duelos se definieron Por Karp y UTEP Z-Wolf está en línea Huele rico eso Huele muy rico Vamos a ver si está vivo ahora Para el Wambi Yo pensé que tenía miedo Pero volvió el mito Walsh después de estas juegan Ya No, estamos viendo Iba a ser la última Salvo que entrara Ryuga o Agos Así que bueno X-D Así que bueno X-D Versión creepypasta Bien Voco piqueando Doble North Star Uuuuh Que rico Rico tiro Voco tiene la sensi super alta Parece dominarla igual Derecho Huaco Uuuuh 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 Amigo lo que pega el Huaco Main North Star ¿Puedo ser pa? Uuuuh Cubre contra Huaco Amigo lo que pega Huaco Eh no Esto nada más pasó Ah Pues hicimos tiempo Dijimos Bueno vamos a hacer este Si ambos quieren Y Kabura y tiro que querían Entonces el juego Bueno ya fue Eh Kabura Mentira Ah si la ganó Kabura Es verdad Amigo Los tiros que está pegando Huaco Es una cosa de loco Es una cosa de loco ¿Lo dejó perdido? Sí Está perdido Le pullea Le pullea Se desespera un poco ahí Guarda Huaco Más tranqui Amigo A la izquierda A la izquierda Vuelve a Huaco Uh Es como una trampa Huaco que no escucha nada Pero está a la izquierda Yo lo escuché Bien Uuuh Lo arrozo Lo arrozo Le agarra el disparo Huaco Tiene que ganarla por vida Tiene que hacer un predict Tiene que dejarlo perdido Uh Victoria de Huaco Muy bien Joaquín Ahí ¿Qué onda Minzin? Saludos desde Nicaragua Aquí Aquí Oh Interesante Toma la batería Huaco Huaco ya quemó El North Star No le bajó la sensi Para el Ion Kawere sigue en North Star Huaco que no juega Con doble impulso Tanta raro Yo lo uso Cuando le impulso Núcleo avanzado Es que no es tan bueno Núcleo Bueno depende Contra qué te dan jueves Yo porque Me cansé Me cansé de hacer Hay un birronin Y no hay un birronin En el núcleo No sirve Literalmente es basura Es como ser un núcleo de North Star Contra un Legion No te conviene Huaco no escucha nada No muy buen trabajo No muy buen trabajo Huaco ahí Dominando Dominando baterías Podría sacarlo un poco De ventaja Eso Tranquilamente Domina Puente igual Muy bien Muy inteligente De su parte Ese North Star Está bastante En la B Amigo No Llegó a bloquear Huaco Uy Huaco Qué puñe agresivo Al North Star Lo deja en estado perdido Saca el núcleo Huaco No perdona 2 a 0 A favor de Huaco Puede ser que esta Sea la primera Que se va a craver Amigo Si se juega La de Wolf vs Mari Puedes petear Por supuesto Si Maxi Puedes venir Los Panas de Hero Y de Bots Tienen acceso A la privada Si quieren Ya Pero solamente Si te muteas Porque con ese Ya Se guardó El meme Para el final Amigo Ahí mi punta Escabura Va con Tone Porque es muy probable Uy Esas pisadas Son de Tone Amigo O es un pesado Eso es un pesado Amigo Es un Tómbulo Ah no es un Scorch WTF Está jugando Scorch Un poco hace que no Con la cabeza Está Está re loco Cagura Amigo Le toma un poquito De distancia Y ya está Es re easy Tipo Puedo ganarle tan claramente Sin escudo De bloqueo Si quiere Si quiere Si el cabre Logra conectar Una de esas termitas Y que le quede Como daño Permanente A juego Le salga Como una barra Más o menos Pero el de ahí Al que pase eso Uy Se subió ahí Para que no le llegue A dar Con la Con la termita Ni con Nada más que con él Estamos con la primaria No le da chance A Cagura Es como que Le mantiene corta distancia Pero lo suficientemente Distante Como para que no le pueda Hacer nada Y ya está Ay Juaco Como lo cagaste Muy buen faseo Por parte de Juaco Y Se van a craver Se van a craver Esta es la primera Que se van a craver Y casi la caga a Juaco Con ese pulleo Que hizo ¿Quién será El finalista Entonces? Volvemos ahí A pilotos Van a dejar 8 minutos 20 puntos Colonia Espectador Moury Vamos a ver 1v1 De Craver Ok 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 The gaming pet Is Draco vs Cowboy The one who wins This one Will be One of the three Finalists Of the tournament So So Yeah At the moment No one won But yeah This is the third Game mode So the one who wins The one who wins the craver match Will get into the finals Está de espectador Wolf Si no Excelente Vamos a ver Esos ones de craver Todos ricos Esta es la primera vez que sale craver amigo Hasta ahora todos ganaron por Ganaron Car y Y cosas Y acá los nervios Si que juegan feo Con un craver Además Último modo Tipo Si perdes esto Quedas fuera Y además Tienes que tener 100% de precisión Es horrible Los nervios De tener encima Para jugar esto Oli 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 No audio Oli 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 Uh, 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 muy bien Juaco ahí, sacando la ventajita. Amigo, no estoy viendo a Juaco del otro lado, pero me dio miedo eso. Uh, esto estuvo muy cerca, tirado por parte de Kauré. Trata de localizarlo. Está encendido Juaco. Sí, totalmente. Hoy Kauré quizá era un tiro bastante fácil. Empieza a hacer la del estimulante, no le sale Kauré, no le sale con Kauré, digo. Un momento gusano. Un momento gusano. Un momento gusano. Ah no. Ahora está apresurando demasiado sus tiros O las apresura demasiado O los carga demasiado Me doy cuenta de eso ¿Con qué sensiva? ¿Más o menos? ¿Muy alta? Ese hit, amigo Tremendo hit Creo que sí No lo sé Uy, creo que no sé Conectar el tiro Ahí uno de los dos tenía que morir Claramente 7 a 4 De mira, me sacó 3 veces ya Voy a conectar el quick Pasa todos sus tiros por debajo Y todos pegaditos, amigo Todos los tiros pegaditos Parando por el doble, Juaco Quedan 3 minutos de juego Siendo Craver está bastante complicado 4 kills en 3 minutos 5 Uf Amigo, lo que pega, Juaco Caburecitos Queda con el palo 6 kills de diferencia 6 kills de diferencia 150 segundos restantes 1 kill Cada 30 segundos Complicado 6 Diferencia de kill Uf, 7 Se le va complicando mucho más a Caburec Juaco está inspirado Juaco está inspirado Aún está sobreapuntando demasiado A mí me di cuenta de eso No caga mucho eso Mucho codo Puede ser Pá Uf, amigo Pasan muy cerca los tiros igual Vale Yo le hago una bocha eso Es horrible Capaz no tengo la mira Al chabón Y por el reflejo De siempre moverla Fliqueando por un lado Y la tiro a la mierda No, a mí ni siquiera por eso No, ni siquiera por eso A mí Tipo, a veces que lo tengo Literalmente la mire Y la muevo igual Por fliquear Por supuesto Uf No sé Vamos a recostir ahí De Cabure Y Yishish Cabure Yishish Cabure Cabure Pa Casa Yishish Le está sudando Flique Por is Eh Pogis Serino Que se haya por is Probable Bueno, entonces Estimado Huaco Es uno de los tres finalistas De este Mini torneo Interpanel 1v1 Felicitaciones, Huaco Ahora Quiero ver esto Uf Ay, la banqué mucho Pero bueno Se hizo lo que se pudo Chúpame la verga Igual te digo La próxima La próxima Simoz y teclado Boludo, por favor Como vives Ahí pone Yishish Cabure En el chat Ok Amigo ¿Qué pegaste con el Northstar Hijo de puta? Pero pegaste unos Flicks Hermosos Con Y la de Crack No te ve en Primera persona Pero El Northstar Tremendo Ahí Maxi Pide Invitación Uh, esto es Clásico Esto es Argentina vs Chile Esto Esto es Esto es El mejor de Argentina Contra el mejor de Chile Tengo miedo No, es verdad Me olvidé que estaba Senjuro Mejor jugador de Chile No, ese No Es que no se Ni se gaste El Senjuro Ese va a perder su tiempo Con un bot como Mauri ¿Te pensás? Boludos vs Boludos Dice Nino Nino Eh Boludos vs Hueón Buenardo Muy clave Ok Bueno Compañeros ¿Se retiran del grupo? ¿O los expulso? Buen Regilera Y esto se fue Se fueron Ahora sí Tengo ganas de ver esto Magistad Espectador Yo voy a estar Un rato con Dylan Que lo quiero Bienvenicionar A God ¿Entendés? Bueno Güey Mi carita tiene un grano Bolo Es que puse en el chat Dos puntos O y puso Un círculo O sea Dos puntos Cero Y puso Un cero Más chiquitito Arriba Del cero Y quedó Medio como raro Welfers vs Mauri Uff Esta es uno de los clásicos Clásicos Bost Interesante Quiero ver Un bobo Optimista El pana Uff Empieza haciendo Flix 360 Está re Crazy Por supuesto Si si Ya comenzó Ya comenzó El Welf Uy No llega Se le cae La gris En la Welf Buena Uy Le puso Muy de frente ¿Vuelve SKFK? Cuidado Está ajustando La Zenzy Está ajustando Cronus No 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 Le salto De la nada Es igual Quedó Medio raro Eso Uff Uff Amigo Me vuelvo Loco Boludo Tengo miedo Tengo mucho miedo Bueno Fue divertido Esto Pero Amigo Perdió Mucho Mucho Posición Ahí Mucha Posición Perdió Wolf Bueno Está acabando Mucho Con esas Animaciones De trepar ¿Valde? Dice Los hacks Mauri Activate Los hacks Puede ser Tampoco Uy Wolf La toquea Un poco Puche Igual De nazi Sin regenerar Sin estimulante Está Re crazy Wolf Por supuesto Uff Guarda Guarda Que Empezó A aflojar Un poco Rendimiento Wolf Y Maurice Empezó A inspirar Un poquito Clave No 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 Uy Sí Sí Tengo Mucha Posición Ahí ¿Qué ganan El poder Furro O el poder Chileno? Es mi torneo Así que Nueva regla Si le ganas A Mauri Que ha descalificado El torneo A excepción De Fran Listo Buen ardo Nueva regla Guarda Que el Maurice Está Uy Uy Guarda Con eso Guarda Con eso Wolf Rearma Wolf Rearma Uff Qué rico Tracking De Wolf Estuvo Muy cerca De empatarlo Muy cerca De empatarlo Está muy interesante El dolor No We are winning For now Continua Oh Sí Es argentino Versus Chile Chupame la garra Punto No Patagonia Uy Wolf no se va a conectar al rifle, pero estuvo bastante cerca. Sale muy mal posicionado. Y le empata a Mauri. 9 a 9. Menos de 3 minutos de juego. Wolf consume el simulante para pujear. No creo que esté nervioso, pero... Uy, uy. Uy, se tepeó un poco a Mauri. Se tepeó un poco a Mauri, pero Wolf le traque igual. No le cabe una a Wolf. Le salta de sorpresa. Messi versus Marados, me dice Mr. Nio. No hay ninguno en Chile, bueno. Son todos perros, bolos. Buenardo, Alexis Sánchez. Ah, un perro, bolos. Son todos unos perros. Es, men. Piñera contra Fernández. Buen, qué deseo. Uy, uy. Wolf que empezó a conectar tiras, pero Mauri, que le ha dado vuelta. Ay, Mauri. Amigo. Sí, cuando Wolf analiza, o te comes una crítica, o no sé, el ping. De arre. Uy, uy, uy. Uy, qué limpio tracking de Wolf. Qué limpio tracking de Wolf. Y Wolf no se rinde. Buen. Estuvo muy cerca de eso, amigo. Le rozó la boina. Uy, si Wolf apuntó. Guarda, Wolf, que se pone competitivo, Wolf. 3 a 13. 40 segundos de juego. Uh, uy, lo deja muy tocado. Lo deja muy tocado, se lo apuntó a vuelta. Lo deja muy tocado, amigo. 30 segundos de juego. Uy, muy buen movimiento. Wolf. Wolf lo acaba un poco. Tiene que regenerar. Wolf retrocede muy bien. Lo agarra a Mauri con desventaja. Muy bien, Wolf que le da vuelta. 14 a 13. 20 segundos. 14 a 13. 20 segundos. Mauri, 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 Mauri. Uy, uy. Tiene que conectar la estrella que no puede. Se desespera. Se desesperó mucho, Mauri. Podría haberla empatado. Podría haberla empatado. Uh. 15 a 14. Y Mauri le empata. Y Mauri toma la delantera con dos. ¿Qué es la diferencia? Pero vos lo sigue. Mauri, 10 segundos para empatar. 10 segundos, maldito. No. El niño dice, no es Wolf el que juega. O sea, que Cronus. Tiene un hack tan avanzado que ya juega por sí mismo. Uh. ¿Marx está de espectador? ¿Masi? Ah, voy a cambiar. Déjame. Déjame ver al Mauri. Ya. Buen ardo. No. Mr. Me dice, Wolf Lillo Camper. El Marco Valencia. Me dicen por el bar que Wolf estuvo campeando. No es. Ojo. Ojo. No es. No es lo dice el bar. Es. Me lo dicen por el bar. Mirá el repe. Mirá. XB. ¿Recordamos? Sí. Vamos a ver. Wolf. No, Wolf la hace muy bien en 1v1. Lo hace muy bien en 1v1. Yo tendría mío de Wolf en 1v1. Yo tengo mío del North Star de Mauri. Pero Wolf también tiene un poder de Piqueo o en ardo. Así que yo no sé, boludo. Un Ion. ¿Qué tenemos por ahí? Uh. Ion V-Tone. Juego de neuronas. Ion V-Tone. No. Ufff. Nada, le pego un par, le toca la mitad del escudo. Nooo, la salva a los pies, Mauri. Este tiene núcleo, Mauri tiene núcleo, Mauri tiene núcleo. Uy, les quedo bastante bien igual. Oh, ejecutado. Tremendo el Mauri. Doce de forth. Sucrido. 再來. Está muy triste. Este es un placer. Palabras profundas Es un pete Bien Ahora, Mauri No, ¿qué hace? Joaco, te vas a ver loco Te vas a ver loco Con eso te digo todo No, te vas a ver loco, dije Ronin Uy, ¿qué tiene, bol? Monarch Legion Sí, lo escuché por el ruido del desembarque, boludo Lo que demoró ¿Qué hace Ronin, boludo? ¿Qué hace con ese Ronin? Flanquea todo, boludo Lo quería flanquear totalmente Mira O sea, fujió cargando la onda eléctrica Con eso te digo todo No, no hace falta Sí, eso sí, por supuesto Su Tone y su Nortar son mágicos Está pensando en qué hacer Guarda, guarda, mira cómo se acerca Mira cómo se acerca Se acerca Oh, hizo como el Power Shot Está jugando con un solo Power Shot ¿Qué? Ah, es ese kit para girar rápido Igual fue inteligente Haciendo con Ronin Es inteligente eso Ok 1 a 1 Wolf tiene baneado el Legion Maury tiene baneado el Ion Sí, sí, me huele a que va de por Tone o por Nortar Yo también Uh Maury Tone Van invertidos ahora Si fueran iguales, sí Pero Maury es Main Tone Sí Igual Wolf Wolf también banea a Ion Así que no sé Interesante, interesante Mal revolución de misiles por parte de Wolf Ese pulleo agresivo Maury estuvo muy bien Logró esquivarle la trampa Ah, le faltó jugar un poco más con los puñetazos a Maury ahí Igual no estuvo nada mal Lo marca con sonar Muy rápida la salva igual para mi criterio Pero nada mal dentro de todo Wolf estaba mirando puente Tiene que tirar la trampa, Wolf Tendría que haberle tirado la trampa Si es que la tenía No sé si la tenía, pero Uy, la dejó perdida No, Maury Se come la trampa, Maury Uh, qué rica salva Qué rica salva Uf, no quiero decir nada No quiero decir nada No voy a adelantar No llego y huestúa nada Es que igual era eso Nada, amigo Así que entro todo Si hubiese Ah, no Y así que hubiese puesto el escudo Pero era ION Si, huele a Maury Nortar Yo no digo nada Maury Nortar puede ser pa? Puede ser pa? El Nortar de Maury da miedo Confirmado Y Es un Nortar interesante Arriesgaría a decir que Está peleado con el de Wolf Igual, pero son muy buenos Nortar, bolos Ya, pero digo Con el Nortar de Wolf También es muy bueno Uy, la ruta Bué X Ah, es justo la recargando A la derecha Fuye a ION Cuidado Uy, se come el Razer Guarda que spameó trampas A la loco ahí, Maury Y este ya pega un tiro Y ya tiene núcleo Me parece Conectado un tirito más Maury Uno más fuerte La tiene al 95% Ahora tiene núcleo Ambos tienen núcleo Uy, no, 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 no Uy El Nino dice que el ping Mi ping es mejor que el de él Mi sistema es tu Nosotros somos más poderosos Mi latencia es buena Ahora, Nino Es peor que todo Transmichino, cara ¿Qué? No, Nino tiene buena conexión No Otro strider No sé ¿Por qué se la juega con Ronin En la última run? Está muy loco Está muy loco Uy, ¿no está lo de Ronin? Usa el Sí Me siento que no es uno No es uno de los mejores Mains de Maury No bloquea a Maury Domina puente El North Star Se aleja para la otra batería Muy buena trampa Buena Maury, buena Maury Muy inteligente Maury El North Star sigue dominando ahí Puente Maury está full HP Yo no digo nada No, Wolf No, Wolf No, Wolf No Saca batería el otro nazi No No te lo puedo creer No puede tener tanta mala leche Wolf Y Maury lo sabía Se lo peor Maury estaba jugando a eso Se notó Se notó que estaba jugando a eso Amigo Amigo 1v1 de Krabber Amigo No lo sé Maury juega muy bien de Krabber Pero Wolf es consistente Cuando quiera Maxi espectador Maxi espectador Voy Bueno Asi le tiba, voy a re Si me la acepta, yo se lo tomo Ok amigo, quiero ver esto, quiero ver esto Uy, Mori, Mori con crar me da miedo Estuvo muy cerquita ese disparo de Mori Amigo, que fue eso Yo tengo miedo ahora Buena estrella Estaba muy enfermo, Mori Estaba muy enfermo Rico tiro de wall Se ve muy fachero eso Yo no canto victoria igual, cuidado Pero, pero, boludo Si, si Uy, lo empata Explico unos flicks, Mori, que me quedo flasheando de una forma Pero Wolf es consistente, boludo Es consistencia contra capacidad de flicks Que rico Que rico No, 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 no Ni en pedo Yo igual quiero jugar un toque con Dylan, boludo Lo pasamos la red, nos volamos con él, ni siquiera Para bailar en los huevos Para bailar en los huevos Vamos a ver, vamos a hacer otra cosa No, vamos a hacer eso Amigo, que miedo Wolf empezó a farmear Entro en modo granjero, boludo Unoscope, boludo, de la cabeza Y fundió el cráneo Son dos muy buenos Con estrés Hay que ver Yo lo veo probable Para mí, Mori A mí Mori declaró el estrés Amigo Amigo Está muy peleado Está cagada, boludo Está muy peleado Lo mandó al lobby, boludo Uy, la mató a boludo Justo cuando cambié de mira Me había fugido de la mira Uy, está todo cerca Ofrecimiento Cronos Uy, lo que estuvo de cerca O alguien muere Sí Sí Esos duelos no le combinan Hacerla a Mori, boludo Son duelos de consistencia Que igual se los pega casi siempre, boludo Hasta siempre Está comodo Le Mori está empezando a pifiarla Uy, se le acabó la pared Uy, ese ha sido un muy lindo tira Imagina que empatan porque se matan los dos al mismo tiempo Queda un minuto veinte Maury tiene que... Uy, casi, bueno, casi la estrella, casi la estrella Un minuto veinte, Maury tiene que pegarla Maury, no te desesperes Uy, la pega, uy, la pega Un minuto Amigo Jugador que pierde, jugador que queda eliminado Uy, la empata Uy, la empata La empata, la empata, la empata Amigo Treinta segundos Treinta segundos No sé Callate, no van a empatar Yo sé que no van a empatar Confía No sé Maury, 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 maury Uy, 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 no Voy a chata, chata, chata Tranqui, tranqui Tiene el problema Amigo Tengo que invitar a los dos al grupo, boludo Amigo 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 Sí, la cagó feo en Titania Amigo, estuvo muy intenso eso, boludo ¿Incluye ganado, diabolo? No ¿Qué? 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 Ni Agos ni Rivas están en leñe Así que, sí Y dos Y dos Y dos Y dos Y dos Y dos Bueno Bueno Sí Bueno Con permisito Voy a ir cortando el stream Porque Abro la otra cuenta Y se buguea Y nada Bueno Un placer Muchachos Voy a Vamos a continuar con el stream En otra fecha Vamos a ver para cuándo Capaz mañana Capaz a la otra semana Nadie sabe Bueno gente linda Nos vemos Hasta la próxima Falou Nina